hoy trataré de responder una pregunta que me han hecho muchos suscriptores y es para qué sirve el concreto celular para responderles primero vamos a ver algunas de sus virtudes y algunos de sus defectos cuando sepamos esto pues por lógica podremos deducir para qué sirve y para qué no sirve entonces una de sus virtudes es su resistencia al impacto aquí en uno de los muchos vídeos que he subido sobre este tema le hago una demostración d miren ustedes la resistencia al impacto de un ladrillo de arcilla común y entre un bloque de concreto celular vemos que mientras el concreto celular absorbe el impacto y no se fragmenta el lógicamente que el de arcilla pues se desbarata todo la otra virtud es su resistencia al fuego no sólo al fuego sino al frío a las temperaturas extremas es un gran aislante digamos que ese es una de sus virtudes grandes digamos la tercera propiedad positiva es su aislamiento acústico es muy bueno para insonorizar habitaciones y digamos que sus dos grandes defectos son su menor resistencia a la compresión que el concreto tradicional y su permeabilidad es decir es hidrófugo absorbe agua y en cuanto a sus defectos digamos los dos principales son su menor resistencia a la compresión es decir es más frágil que el concreto tradicional y su permeabilidad o él es un hidrófugo por lo tanto absorbe agua entonces como la principal virtud del concreto celular es su peso que muy liviano entonces está digamos que indicado para construcciones de dos o tres pisos ya que pues él tiene un peso muchísimo menor al concreto tradicional también es apropiado para paredes no estructurales y muros confinados es decir aquellas estructuras donde el peso recaiga sobre columnas y vigas entonces podemos hacer nuestros paneles divisorios con este material sin ningún problema para que no se puede usar para techos porque él es muy permeable absorbe agua tendríamos que impermeabilizar muy bien en realidad de yo lo veo difícil para techo aunque pues hay imágenes y vídeos donde lo usan para escaleras y cosas así que soporten mucho peso y eso también su fragilidad digamos su menor resistencia pues lo hace inconveniente para este tipo de aplicaciones algo que querré resaltar sobre la aplicación en techo es que a pesar de que liviano sigue siendo concreto y siempre pesa entonces gastaría más gastaríamos más en hierro un saludo mis amigos